Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Lectura del libro de Isaías capítulo 49 Escúchenme, islas, atiendan pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió a la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su alcaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla, Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que reuniera a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Cada uno de nosotros tiene una llamada. Esa llamada, esa vocación, esa misión que Dios nos confía, empieza realmente desde el vientre materno. Es tan importante la vida que nosotros desarrollamos en los meses que estamos en el vientre de nuestra madre, que allí es el lugar donde dice el profeta Isaías hoy, que nos llama el Señor. Desde allí, desde el vientre materno, se escucha la voz de Dios. Cuánto vientre se espera del milagro de la vida. Y allí el Señor ya tiene un plan para esa criatura que todavía no tiene rostro humano, pero que se está formando una persona. La iglesia dice, la iglesia enseña que desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, es decir, desde el momento de la fecundación, empieza una nueva historia. Empieza la historia de un nuevo ser humano, distinto a la historia del papá y de la mamá. Por eso, desde el momento de la fecundación, la iglesia pide que respetemos la vida humana allá en el vientre materno. Y desde el vientre, el Señor nos llama. Él es nuestro salario. Él es el que nos da las armas para luchar. No armas de violencia y de muerte, sino armas de salvación. Y es Él nuestro salario. Él mismo es nuestra fuerza. El Señor quiere que nosotros llevemos al pueblo al encuentro con Él. Y dice además al profeta, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. A cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que creemos en el Señor, desde el vientre materno Él nos llama, para que con nuestra vida y nuestra palabra seamos luz de las naciones. Salmo 138 Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 En aquellos días dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida decía, yo no soy quien piensan. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Hoy, en este capítulo 13 de los hechos de los apóstoles, vamos a destacar la figura de Juan el Bautista. San Pablo, en este capítulo 13 de los hechos de los apóstoles, está predicándole a la comunidad que empieza a conocer cuál es la misión de Cristo y a distinguir entre Cristo y Juan Bautista. La misión de Juan Bautista es preparar el camino para cuando llegue el Salvador. La misión de Jesús es la redención de toda la humanidad. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión, pero el bautismo que el Señor le confía a la iglesia y a los apóstoles desde el primer momento es un sacramento que transmite la gracia y la condición de hijos de Dios para aquellos que lo reciben. Es distinta la misión de Juan y distinta la misión de Jesús. No hay comparación. El uno es la voz que clama en el desierto, mientras que el otro es realmente la palabra que se hizo carne en el vientre de la Virgen María para la salvación. Por eso Juan con toda humildad dice, yo no soy quien ustedes piensan, yo no soy el Mesías, yo no merezco desatarle a él las sandalias. Él está reconociendo su misión y su vocación. Cada uno de nosotros también tiene una misión y si la reconoce, si la agradece y la cumple de todo corazón, se parece a Juan Bautista. Es capaz de realizar su misión grande o pequeña, pero con toda convicción, sin confusiones y con todo amor, en el nombre del Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De hoy en seis meses es Navidad. Por eso hoy, 24 de junio, la liturgia y la iglesia nos está presentando el texto bíblico de Lucas 1, donde se nos narra el nacimiento de Juan el Bautista. Dice San Lucas que los vecinos y parientes se dieron cuenta de que el Señor había hecho una gran misericordia con Isabel y con Zacarías y la felicitaban a ella. Es que cada niño es fruto de la misericordia. Cada hijo es una expresión de misericordia de Dios. Usted y yo nacimos por pura misericordia de Dios. Así nació Juan Bautista también. Ese día, su papá pasó de la incredulidad a la fe y por eso se le suelta la lengua y empieza a alabarlo, a bendecir al Señor. Ha nacido Juan el Bautista. Ha nacido el niño que lleva este nombre y que tiene una misión, preparar el camino del Señor. Este niño después va a tener un final muy duro, muy trágico. Va a ser decapitado en medio de una fiesta donde estaba celebrando el rey Herodes con su amante Herodías. Pero este niño, nacido por pura misericordia, recibe una corona de bendición y de gloria, porque ha nacido y ha cumplido la misión que el Señor le confió. Que sean bendecidos hoy todos los vientres que están en embarazo. Que sean bendecidos los niños que acaban de nacer y todos los que nacerán en este día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.